Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo llegaron en taxi y después de un corto recorrido a pie, ingresaron a la casa de la señora María del Carmen de López, en el sector del Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá. La señora es la mamá de Claudia López, quien será desde hoy la candidata a la vicepresidencia por la coalición Colombia. Fajardo habló de un cambio de tono de Claudia López y ella admitió que se pone al servicio de la reconciliación de los colombianos, como es el punto central de la campaña de los dos. Esta decisión no es cualquier decisión, es muy importante. Y le estoy diciendo a Colombia, yo voy a ser el presidente de la reconciliación y esta mujer va a ser la vicepresidenta de Colombia, la vicepresidenta de la reconciliación de nuestro país. ¿Que tengo que transformar mi tono? Perfecto. No hay ningún problema, todos podemos cambiar. Todos podemos mejorar a Colombia. Colombia no va a cambiar porque cambia el gobierno solamente. Colombia va a cambiar si cada uno de nosotros da lo mejor para tener la mejor sociedad posible. La mamá de Claudia López dijo que entre los dos, Fajardo y su hija Claudia, van a ser un mejor país. Pedirles que acompañen a esta mujer y a nuestro presidente maestro, que van a hacer de Colombia algo nuevo. Jorge Enrique Robledo manifestó que Claudia López es un gran ejemplo para los colombianos y un modelo de superación personal e intelectual.